Gracias por acompañar en Magazine 60 Minutos y espero que estén muy bien en Mosquera. ¿Qué ha llevado este proyecto, Ministro? No cumplió con los requisitos técnicos que exigía un macro proyecto de vivienda, que estaba muy alejado del casco urbano y por eso no se le dio viabilidad a esta iniciativa, por lo cual esperamos que en Funza se desarrollen otros proyectos diferentes a ese para poder asegurar la vivienda de interés prioritario. ¿Qué hacemos con esa persona que sigue entregando formularios a la comunidad y engañando a la comunidad en el municipio de Funza? Lo que les puedo decir desde el Ministerio sin entrar en calificativos es que ese proyecto no va. Ministro, su saludo para los mosquerunos, para los funzanos. Que les mando un abrazo enorme y espero estar pronto con ellos. Ministro, su saludo.